Ya lloré, la reacción de Dana Paola después de que Gamilo se llevara el Latin Grammy. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Sin lugar a dudas, Dana Paola fue la mejores vestidas durante la red carpet que se daría en los Latin Grammy 2021, luciéndote lo más hermosa con un vestido simétrico en color negro de Carolina Herrera. Si en la parte delantera corto iba embunchada, y por la parte de atrás tenía una larga cola, aunado que en el área del busto, estaba decorado con algunas flores de lentejuelas bastante llamativas. Siendo así la propia Dana Paola, quien confesó a sus fanáticos lo increíble que se veía al poder desfilar en esta gran alfombra rosa. No tienen ni idea de la emoción que fue estar en la red carpet, o sea, estoy muy feliz y muy orgullosa. Compartiría a Dana Paola durante un Instagram Live que realizó esa misma noche, y a pesar que Dana Paola estaba por primera vez nominada a un Latin Grammy, en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop, fue Camilo que se llevaría finalmente el premio a casa. Sin embargo, eso no impidió que la cantante mexicana ofreciera un increíble performance, con su tema Calla Tú, fue la cantante sobre el escenario luciendo un body de color morado metálico, así como en unas medias de color morado y unos tenis tipo bota, en color blanco. Posteriormente terminada su presentación, la famosa mexicana volvió a realizar un Instagram Live, revelando así lo ansiosa que estaba en ese mismo momento. Estoy temblando como loca, lo hicimos, oigan, o sea, no tengo palabras, fue algo increíble, o sea, ya lloré mucho. De verdad que ha sido de las mejores experiencias que he tenido, ver a todos mis amigos ahí, en serio, gracias infinitas. Esta es una oportunidad súper grande para mí, reconocería a la famosa cantante de Calla Tú o incluso Caprichosa. Posterior a esto mismo, la cantante hablaría de su derrota ante Camilo, asegurando que es gran fanática del gran colombiano, pero que el próximo año regresará con más nominaciones y seguramente con algún premio. Gracias infinitas, gracias Latin Grammy, yo sé que aunque este año no ganamos, Camilo, te amo, soy tu fan y yo siempre soy fan del álbum. Será el próximo año y gracias, créeme que no será la primera vez que estemos nominados, así que gracias infinitas, gracias de verdad, o sea, estoy, se los juro que estoy muy muy en shock, confesaría Dana Paola, y es a través de stories de Instagram y además de redes sociales. Se ha visto en su fin de puntos de vista acerca del performance de Dana Paola, sin lo que hará dudas un evento bastante emotivo para la cantante, y sin lo que hará dudas el show más representativo para la famosa cantante recientemente, puesto que significa un vaso bastante importante en su carrera artística, pues incluso cuando fue nominada con su álbum KO, la cantante ni sabía. Se enteraría a través de mensajes de WhatsApp que amigos cercanos suyos y demás cantantes la avisarían de manera prácticamente inmediata, por lo cual a cantar a través de stories reaccionaría de manera bastante sorpresiva ante esta gran nominación. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Dana Paola y lo que pasa constantemente con la famosa mexicana de cabrichosa. No te olvides de suscribirte a este canal, como también dejar tu like. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.